¿Qué haces Pepe? ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? Vamos Vamos a buscar la pelota Vamos Vamos La tía, tíojo Acá, mira Uy, uuuh Hola Mirá la pelota Anda a buscarla Vamos Vamos, gatea Pepe Habla un poquito ¿Qué querés agarrar? ¿Mi pie? Hola Pepe Hola Pepe Hola Chau Pepe Chau Pepe Pip, pip No te enojes Hola Hola Pepe 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 Poupo Pepe 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 ¡Gracias!